Con más de 30 discos grabados, es un hombre que ya es de la casa que ha estado por aquí y es una presencia ineludible en esta ciudad, cuando se quiere escuchar buena música en esta ciudad y tenemos la oportunidad a cada rato que él canta en algún local, por ejemplo The Place que va a cantar este sábado nos engalana que venga a nuestro estudio este excelentísimo cantante y amigo que es Álvaro Torres ¿Qué tal? ¿Cómo estás Álvaro? Estoy feliz, gracias por la invitación Encantadísimo, lo dije bien el sábado ¿no? El sábado cantas en The Place El sábado 7 de febrero ¿En este concierto qué haces, todos tus grandes éxitos? Pues sí, generalmente es una reseña de todos mis éxitos, bueno de los éxitos que el público me ha regalado porque tú sabes que uno como cantautor es dueño momentáneo de su inspiración después pasa el público a ser dueño de todas esas canciones y ellos muchas veces te lo devuelven enmarcado con amor, con una etiqueta maravillosa de éxito son ellos los dueños ahora Las regalías son mías Me estás diciendo que tienes planes de hacer un disco de música espiritual Sí, estoy en eso, ya empecé a escribir las canciones son más o menos canciones basadas en mi experiencia personal Después del accidente que tuve, que fue bastante trágico porque murió una persona afortunadamente yo sobreviví y otras dos personas pero puedes en un momento, es increíble como en un momento puede cambiar la vida incluso perderla ¿no? Y a raíz de eso pues estoy, no sé Dicen que en los momentos límites mucha gente entonces descubre más espiritualidad, más profundidad ¿no? Creo que sí, a partir de allí he tratado de que todo lo que, toda lectura que me sirva como manual de salvación o de regreso al paraíso como dicen, pues todo es bienvenido lo estoy estudiando, me estoy preparando para, no sé, no para guiar a nadie sino para guiar mi propia alma hacia una mejor situación Bueno, oye una pregunta, que es una pregunta un poco tonta pero supongo que te ha afectado la piratería supongo ¿no? Mucho, claro que sí Bueno los discos ya no se venden Sin embargo tiene, sin embargo tiene otro aspecto positivo Sí Que mucha gente que no compraba mis discos Porque no tenían dinero Por lo que fuera O por lo que fuera O porque no les gustaba Ahora Les llega Ahora resulta que a través de internet Sí Bajan por curiosidad Y se engancha con una canción y empiezan a buscar y soy Vaya, ya es un público potencial Claro Que en cualquier momento que tenga la oportunidad va a tus conciertos Bueno Algo positivo ¿no? Bueno, te voy a presentar a uno de los piratas más famosos del mundo Es el hombre que inspiró, el hombre que inspiró a Jack Sparrow El verdadero, el verdadero, un pirata verdadero Que a cada rato pasa por aquí porque toca puerto aquí en Miami Que es Jack el Pájaro Con mucho gusto para ti Te lo presento Jack el Pájaro ¡Entre! ¿Qué tal Jack? ¿Qué tal Jack? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Jack? Ay, yo estoy un poco mareado ¿Ah sí? Tengo unas náuseas Sí Sí, estoy en el periodo ¿Cómo que estás con el periodo? No, 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 en el periodo de adaptación porque acabo de tocar tierra Oye, decía yo que usted toca tierra muy a menudo, toca puerto Sí Toco tierra y todo lo que se venga ¿Cómo? Todo lo que, todo lo que me guste Ya Porque yo soy muy tocón, yo soy un poquito tocón Ya A mí me gusta tocar, tocar, tocar Ok ¿Qué lo trae por aquí Jack? El barco, ¿qué más? Ay no, vine a felicitarlo a los dos Sí Al señor Álvaro Torres Y a, y a ti que son número uno de venta de discos piratas Bueno, de todos Estas películas tuyas sobre todo es a la reina de la banana No, la reina no, un rey de la banana Ah, un rey Y aparte no me gusta que hablemos de este tema que no me hace ninguna gracia Quería preguntarle, hay algo que siempre me llama la atención porque usted, cada día lo veo con más maneras Con más, ¿cómo usted con ese grado de afeminamiento puede ser capitán de un barco? ¿Qué pasa? ¿Ha afeminado yo? ¿Yo estoy afeminado? Mira, no te confundas, yo soy más, el más macho de mi barco ¿Ah, sí? Sí, yo pensaba que el que yo eras tú No, el otro día yo te vi en The Play Cantando una canción que decía Paralelos dos, paralelos dos No te basta con uno, boloto La canción dice Paralelo dos No paralelos dos Paralelo dos Y ya le digo, me impresiona mucho eso Usted dice, no me lo creo mucho que usted sea el más macho de su barco Eso es imposible Mira papi, ahí en mi barco hay, hay, hay una serie de muchachos que antes de abordar yo les digo Mira, mañana vamos a atracar un barco y todos se ponen los rolos, se están corriendo como gallineta por ahí Y hay un gordo que todas las mañanas se levanta la pata así en un palo largo que hay ahí en el barco, en la proa Y se pone a hacer ballet La barra Sí, en la barra Y hace zap, 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 zap Y hace un par de culé y un ponte en cuatré No, no, no Yo lo regañé y se sublevó En primer lugar, esos pasos no existen Ese es pas de bourgué Pas de bourgué Y el otro es el que se pone en cuarta, no ponte en cuatré en eso Se pone en cuarta, que es la posición que tiene la bailarina que siempre la vemos con las piernas un poco abiertas A mí me encanta eso ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Y así que ese gordo se sublevó Sí, se sublevó Y supongo que lo habrán castigado como todos los marineros que lo amarran al palo mayor No, 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 mi amor Que tú te creas, si ese es el premio para los marineros que se portan mal Todo el mundo quiere estar en el palo mayor Le prohibí usar el secador de pelo, la tenaza y la plancha Ay, mi madre Ay, se me murió el pájaro Sí, ya lo había Y ya no podía participar en el concurso de mis colitas marinas Y yo le pregunto, ¿y eso que usted está diciendo? ¿Eso no es muy gay? Eso no es... ¿Qué pasa? ¿Gay? No, 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 no Esos son marinerías que se le ocurren a uno Bueno, usted le quería decir algo a Palo Torres, ¿no? Ay, sí Sí Se lo voy a contar a ustedes aquí en confianza, que yo sé que ustedes son gays Oye, pero esa falta de respeto, sí Me comprensivo Porque usted asume una cosa, usted no conoce las preferencias de su ala de Palo Torres para estar asumiendo cosas así Ay, bueno, está bien, entonces, mira, te cuento Ok Yo conocí a un sobrino nuevo, que era un marinero de esos primeristos ¿Conocí a un sobrino nuevo? Sí, sí Un grumete Pues si te descuida Déjate, déjate para terapé Más que un grumete, era un grumote, así, porque era musculoso Ok Y mira, y entonces, él se llamaba Torres, Tito Torres, por cierto Tite Torres Mira, este pobre sobrino mío, Tite Sí, sí ¿Cómo le pasaron cosas? ¿Qué le pasó? Tuve una bella amistad Sí Pero lo secuestraron a los ingleses y le hicieron de todo, cosas horribles ¿Qué le hicieron? Pobre Tite ¿Qué le hicieron? Ay, a ti te lo empujaron Cuénteselo a él, cuénteselo a él, para mí no me interesa Mira, a ti te lo metieron bajo el agua A ti te lo amarraron por la cabeza Y cogieron una tabla y a ti te lo clavaron Bueno Y al final de todo, al final de todo, ¿qué pasó? Ay, mira el recuerdo que me quedó de Tite, mire ¿Ah, sí? Sí, un tatuaje que me hizo Qué bonito ¡Qué bonito! Ay, me caí A ti te lo enterramos entre varios Bueno, bueno, me parece muy bien Cuando vuelva a tocar el puerto, vaya a otro programa No vengan míos, porque usted es un poco pasado de vuelta Señores, señores, venimos ahora mismo cantando aquí en directo Avalo Torres, que está este sabor de place No se lo pierda Avalo Torres, que está este sabor de Tite